Somos la agrupación musical Que siga causando sensación Claro, siempre triunfador Quizán de Apurímac Y su chocherita, Águila de Apurímac ¡Sí! ¡Es la sensación sureña! ¡Vamos, Sirelita de Chaframpa! ¡Así me gustas cuando cantas mucho mejor! Mi vida, ay, la vida Suérete, ay, la suérete Suérete Mi vida, ay, la vida Suérete, ay, la suérete Suérete Preguntan de mis canciones ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Va! ¡Ay, Dios mío! Solo tú sabes cuál será el final de mi destino Pensarás que no voy a llorar Pensarás que no voy a sufrir Te juro Nunca más lloraré Te juro Ya te olvidaré Así, así, así Pensarás que no voy a llorar Pensarás que no voy a sufrir Te juro Nunca más lloraré Te juro Ya te olvidaré Con mucho cariño Para que baile la familia pedraza ¡En Chofromba! ¡En Chofromba! ¡Nepo! ¡Risí! ¡Risí! ¡Ay, destino, destino! ¿Cuál será mi destino? Yo ya no quiero llorar Yo ya no quiero sufrir Prendemos una cerveza Luego me alejaré Toma Yo ya no quiero llorar Yo ya no quiero sufrir Prendemos una cerveza Luego me alejaré ¡Para un saludo! ¡Para un saludo! ¡Para un saludo! ¡Eso! 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 Palpa se arriba, la palpa se arriba La palpa se arriba, arriba, arriba ¡Arriba! Cintura, cadera, cintura, cadera Pechita, pechita, pechita Acá, 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 acá ¡Ay! Chale, 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 chale ¡Ay! 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 ¡Nomás! ¡Uy, dote! Dios mío, ilumina mi camino